Dentro de las actividades realizadas por el Grupo de Protección Ambiental se han realizado varias capturas de personas que han sido sorprendidas en flagrancia, cometiendo delitos en contra de fauna, flora y los recursos naturales. Se realizaron dos capturas por este ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, una en el sector del Paso, un ciudadano que se encontraba cortando, aprovechando maderas, maderas sin el debido permiso, de igual forma se hizo el procedimiento con fiscalía. De igual forma se conoció un caso, una denuncia ciudadana, donde manifestaron que en la reserva del Páramo, de Urrao, se estaba llevando una cacería ilegal. Nos dirigimos al lugar donde se encuentra un ciudadano realizando cacería informal con arma de fuego. Entre las capturas realizadas se presentó la de un hombre cometiendo el delito de caza informal con arma de fuego en una reserva natural del municipio. Delito mencionado en el artículo 336 del Código Penal. Se ve inmerso en investigaciones con la fiscalía directamente en varios delitos, en varios concursos de delitos, por decir, el porte de un arma de fuego sin el debido permiso, el maltrato animal, porque aquí también presentamos 339A, donde manifestamos que es un delito matar o lesionar a un animal, sea silvestre, sea doméstico o sea exótico. También pues se ve inmerso en el delito de ingresar a una reserva sin el debido permiso. Recuerde que podría haberse inmerso en multas de hasta 50.000 salarios mínimos mensuales vigentes por cometer delitos en contra del medio ambiente. Así que se invita a la comunidad a no realizar este tipo de daños hacia la naturaleza y reportar en caso de observar estas acciones que van en detrimento de los recursos naturales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!